Ya, pase, pase No, no, no doles mucho Ahí, 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 ahí nomás Ahí, ahí, ahí Ahí, papá, ahí Endereza más la llanta Ya, endereza, endereza, endereza Ahí, 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 ahí Ahí, 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 dale, dale Ya, ya Sigue, sigue Ya, ahí está Ya, ahí está No te estés a saltar vos Bueno, bueno Qué rica Y no va para allá ¡Ah! Saltando, no más salida Salta esta baraja La revolución es bombida y suelta que limpia ahí ¡Pum! 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 Vamos a regenerar Vamos a regenerarme Ahí Acá Acá Esto es rico, vos No me nieve nunca te vas a oroche vos Ah, firme Ahí no te vas a oroche Sí O tomas agua del río de la zona para allá, para allá, para allá para allá, para allá mucha calma para que van a echar calma allá estaba acá allá estaba acá, mira mira, allá ve ese lado fácil fácil chancob như chancobuque, co, con tu trasero con tu trasero nada duque con tu trasero nada duque